El calor, el calor, el calor, el calor, el calor, el calor Yo tengo un flow y mucho sentimiento Y tengo mucho down, so amante el callado El callado, ya se encendieron las luces Oh my God, mire como se me ve el boot Sube en el volumen que reviente la bocina Con mi boom boom, papi, papi, te sube la adrenalina Soy una chica de barrio, oye como suena Monumental en la radio Es particular, esta fenomenal Como la michi se fue internacional Activa, sexy, venga ya Prepara que esto no va a acabar Siento como el ritmo se apodera Pa' liberar tensión y mover la cadera Voy a bailar contigo por tu alcalá Voy a la playa junto al cuarto tomando sol Y de mostrarle al mundo entero lo bello de This paradise, singing what's the love of my life Yo tengo flow y mucho sentimiento Y tengo mucho down, so amante el callado Yo tengo flow y mucho sentimiento Y tengo mucho down, so amante el callado Activa, sexy, venga ya Prepara que esto no va a acabar Siento como el ritmo se apodera Pa' liberar tensión y mover la cadera Voy a bailar contigo por tu alcalá Voy a bailar contigo por tu alcalá Voy a bailar junto al cuarto tomando sol Y de mostrarle al mundo entero lo bello de This paradise, singing what's the love of my life Yo tengo flow y mucho sentimiento Y tengo mucho down, so amante el callado Yo tengo flow y mucho sentimiento Y tengo mucho down, so amante el callado Yo tengo flow y mucho sentimiento Yo tengo flow y mucho sentimiento Y yo tengo flow y mucho sentimiento Quien es el piso Quien es el proteger Quien es el primer Quien es el primer